El estadio General Santander va a aparecer pronto se sumarán a los estadios de Colombia, los cuales les van a promover las mallas que se pararon a las tribunas de la mancha. Junto con gobernador y alcalde vamos a hacer el tumbe simbólico de la malla de contención y de todas las tribunas para, como decíamos, entrar en cinta de lo que son las barras y las buenas prácticas del deporte en los estadios de Colombia. Hay otra eliminación de las mallas, la accesibilidad para personas con limitaciones, ¿encontra una solución? Como las mallas van a estar aquí, la tribuna occidental va a hacerse una adecuación en la parte baja para ellos tener acá y tener cerca, muy cerca, las baterías sanitarias. Obviamente dentro del presupuesto lo que se le debe adecuar al estadio con respecto a la discapacidad no se puede hacer, entonces la parte baja va a ser solo para discapacidad. Gracias. Tengo un dibujo, pero no explico preguntas y nada más.